Muy buenas a todos y a todas, bueno hoy es un día muy importante y emocionante para mí ya que es la primera vez que emprendo de manera física Hoy realmente comienza una andadura muy importante en la que llevo soñando bastante tiempo ya y en la que voy a poner todo el empeño que pueda Hoy nace el proyecto Alimentología que ojo, difiere de Alimentología Cruda Lo vais a entender todo durante el vídeo así que espero que te quedes porque te voy a explicar exactamente todo lo que va a suceder y por supuesto al final del vídeo va a ser realmente la sorpresa buena que llevo anunciando durante estas semanas en las redes sociales así que adentro vídeo Esta idea no ha sido cosa de un mes ni de una semana lleva ya más de un año pasando por esta cabeza y hasta ahora que creo que conozco un poco bien el sector y creo que tengo la experiencia con eso que durante todos estos años no he creído que sea el momento adecuado para comenzar con este proyecto Los que me conocéis un poco sabéis que llevo con Alimentología Cruda desde febrero del 2014 más o menos que fue cuando escribí mi primer artículo y mucho antes, ya incluso en el 2010 en febrero de 2010, hace ya mucho tiempo, 8 años fue cuando escribí mi primer artículo relacionado con el fitness y con la nutrición un artículo que lleva sobre nutrición evolutiva fijaos lo que yo sabía sobre nutrición evolutiva hace 8 años bueno, desde ese primer artículo hasta 2014 que fue cuando comencé con Alimentología Cruda tuve 3 proyectos relacionados con nutrición y demás pero fracasaron, claro, la inexperiencia, la edad y todo eso hicieron que fracasase a partir de Alimentología Cruda fue cuando realmente me puse de manera más seria a abrir más líneas de investigación sobre todo el tema de suplementos nutricionales y bueno, la verdad que desde que escribí el primer artículo sobre cómo veía el culturismo hasta hoy el progreso ha sido constante lento pero constante desde siempre, desde que escribí el primer artículo para Alimentología Cruda me propuse estar en todos los fregados o sea, estar en todos lados no simplemente estar en la red social que más fama tuviese en el momento como hoy es Instagram o hace unos años era Twitter siempre me propuse estar en todos lados en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las páginas web en Youtube desde hace más de un año y dentro de muy poco también en el mundo científico como autor por ello, después de querer conocer bien este sector me decidí a crear este proyecto de Alimentología para ello he contado con muchísimos apoyos con muchos compañeros que me han ayudado en todos los aspectos en opiniones en material audiovisual en material físico compañeros de toda la vida amigos de toda la vida desde pequeños que me han ayudado a aconsejarme y crear esto y bien, ¿qué ofrece el proyecto Alimentología? ¿cuál es la diferencia con Alimentología Cruda? pues bien, muy sencillo Alimentología realmente es un proyecto más a medio o largo plazo que de manera presente o sea, a partir de hoy voy a crear la marca voy a crear el concepto, el proyecto pero no penséis que esto va a ser de un día para otro y va a estar todas las prestaciones posibles que voy a crear sino que más bien es un proyecto más a largo plazo para mi futuro, para mi carrera para todo lo que tenga que ver conmigo entonces luego diré cuál va a ser el inicio en la inauguración de este proyecto pero va a ser algo más a medio o largo plazo básicamente se va a resumir actualmente en divulgación y formación científica nutricional tanto física como online y para los que me vais a preguntar bueno, ¿qué pasa con Alimentología Cruda? ¿qué pasa con el logo? bueno, Alimentología Cruda va a seguir exactamente igual el logo va a seguir igual va a seguir siendo una plataforma de divulgación online con todas sus redes sociales con sus canales de YouTube con todo exactamente lo mismo ¿y cómo voy a inaugurar el proyecto de Alimentología? bueno pues creando las primeras jornadas Alimentología el sábado 7 de abril estoy muy emocionado de poder decir esto pero voy a contar con grandes compañeros y grandes profesionales del sector de la nutrición en España como es el caso de Sergio Espinar Víctor de Fines Real Paloma Quintana Roberto Vidal José Miguel Martínez un servidor y también al final en la mesa redonda las preguntas también contaré con mi gran amigo Ené Cobaz pues sí, empezamos fuerte tenéis toda la información maximizada en el cartel que tenéis en la descripción y en un artículo que acabo de subir en Alimentología Cruda que también lo tenéis en la descripción para escribiros tenéis que escribirme al mail formación arroba alimentología punto com y bueno también deciros que tendréis descuento si sois estudiantes de ciclo superior o de carrera y aparte también si venís en grupos de cuatro personas así que para toda la gente de Madrid y de alrededores y bueno y para el resto de España que me decís que me pase por por vuestra ciudad tenéis una oportunidad brutal también un regalo muy bueno que he concordado con Audiofit con la empresa de audio cursos con la que trabajo es que cada participante del evento obtendrá un mes gratuito también con acceso a todos a todo el material de Audiofit tanto si eres no cliente como si eres cliente se te renovaría la suscripción bueno espero que os haya molado la iniciativa como veis estoy un poquillo nervioso por ser la primera vez que experimento algo así si tenéis cualquier duda del evento o de cualquier cosa me la podéis poner por cualquier red social mía por correo o por aquí por los comentarios estaré a vuestra ante la disposición estas primeras jornadas las quiero enfocar más al mundo del fitness los ponentes están súper encantados así que tenéis una oportunidad muy buena de aprender sobre todo lo que rodea al mundo del fitness vale bueno muchas gracias a todos y a todas por el apoyo constante desde el principio la verdad que como digo es un día muy significativo para mí porque comienza espero que comience algo grande que me sirva todo esto para un futuro y ya tener pues en mente algo más un poco más allá de lo que era alimentología cruda que era simplemente una plataforma online de divulgación como hay tantísimo blog que aunque va a seguir existiendo va a ser exactamente igual quería que crear un proyecto un poquillo más profesional como va a ser alimentología pues como digo muchas gracias a todos y a todas nos vemos en cualquier sitio porque estoy a vuestra un fuerte abrazo